En la capa EMUI es muy característico que las aplicaciones, en vez de agruparse en su cajón de aplicaciones, las tengamos repartidas en las diferentes pantallas del teléfono. Pero si queremos rescatar ese cajón de aplicaciones, podemos venirnos a Ajustes, la opción Estilo de pantalla principal, y elegimos la que indica Cajón de aplicaciones. El teléfono activa los cambios, y como veis, yo tengo las aplicaciones aquí, los accesos, y además el cajón de aplicaciones me agrupa todas aquí, por si yo no quiero tenerlas en la pantalla, ahora podría eliminar los accesos directos.